Y-A-A-Ya quítamelo, Y-A-A quítamelo, son los gritos que implora un hombre que yacía bajo la facia, muy cerca de... La llanta delantera de un vehículo Toyoya compacto, en sus desespero y con el cuerpo sangrado, se retuerce de dolor, y jala el pantalón de un paramédico para que le salve la vida. La escena anterior corresponde al rescate de un presunto asaltante que quedó prensado en Celaya, Guanajuato, luego de que un automovilista hiciera una posible justicia con su propio volante al impactar su auto contra un motociclista y su pasajero luego de un presunto atraco. Tras el choque, los presuntos asaltantes fueron identificados como Juan Manuel N., de 35 años de edad que murió en el asfalto. El otro, quien aparece en el cruento video, identificado como José Alfredo, en de 29 años, sobrevivió y presenta fracturas en ambas piernas, así como diversas lesiones. Política que sucedió, de acuerdo con medios locales, existen dos versiones del incidente, la primera, apunta a que dos asaltantes pretendían despojar al automovilista de su vehículo, pero este, se resistió y en un momento, súbito los atropelló. La otra hipótesis sugiere que los asaltantes armados amagaron y robaron dinero a varias personas de un local. Dándose a la fuga inmediatamente, sin embargo, a pocos metros del lugar del atraco fueron impactados por un vehículo de cuyo conductor se desconoce la identidad. Atención imágenes fuertes, se recomienda a discreción sociedad justicia social. ¡Suscríbete al canal!